Las palabras que Jesús pronuncia acerca del fuego que ha venido a lanzar a la tierra y de las aguas en las que va a ser sumergido suenan más bien inquietantes, incluso provocadoras, y rompen con esa imagen tradicional de un Jesús conciliador que ha servido durante mucho tiempo al sistema para mantener el orden establecido para que nada cambie y todo siga siempre igual. En cambio Jesús habla de un panorama distinto, habla incluso de división. Él dice que no ha venido a traer paz a la tierra sino una división. Hay que entender entonces el significado del fuego, de las aguas, de las que nos habla el evangelista Lucas, el cual ya desde el inicio de su obra ha presentado a Jesús como una persona que va a crear esta división, va a ser signo de contradicción o una bandera discutida como fueron las palabras que Simeón dijo a María cuando el niño Jesús fue presentado en el templo. Pues bien, esta contradicción significa que si se acoge a Jesús hay que romper con toda una serie de valores y de doctrinas y de creencias que no sirven para el crecimiento humano. El fuego, no sé si es el fuego del que hablaba Juan el Bautista cuando indicando al que era más fuerte que él, a ese Mesías que tenía que venir, iba a bautizar con Espíritu Santo el fuego. El fuego era visto como un castigo, como una especie de purificación, sobre todo en relación a los malvados, un juicio. O tampoco ese fuego como los que querían que cayera desde el cielo, los discípulos que no fueron acogidos en aquella aldea samaritana y que Jesús los reprendió severamente. No se trata de un fuego de castigo, sino un fuego que manifiesta toda la pasión y todo el amor que Jesús está poniendo en su acción, en su compromiso, en la misión que está llevando adelante. Un fuego que lo va a llevar incluso a dar la vida. Por eso habla de las aguas en las que va a ser sumergido, habla de su muerte, de un bautismo, como de una aceptación de la muerte, como expresión máxima de ese compromiso adquirido y de esa voluntad de llevar hasta el final lo que el Padre le ha encomendado, dar a conocer la calidad de su amor. Por eso el fuego y el agua tienen un valor positivo. Hablan de una vida que es capaz de donarse y de infundir un calor, un coraje, una pasión nueva en la historia, en el universo mismo. Pero al mismo tiempo esto va a ser causa de división porque no todos van a aceptar esta propuesta y lo que Jesús ofrece, lo que Jesús está realizando con su vida, porque significa romper un orden, un orden establecido en el cual era difícil que la humanidad pudiera crecer y pudiera desarrollarse de una manera rica y positiva. Por eso Jesús, hablando de esa división, está ahora citando y aludiendo a un texto del profeta Miqueas en el que las familias iban a dividir, sobre todo las nuevas generaciones en relación con las viejas y una división causada por la injusticia, por una serie de situaciones que nos aceptaban. Ahora Jesús habla de generaciones que están en conflicto entre ellas, sea lo nuevo y lo viejo, sea lo viejo y lo nuevo, pero no tanto por una injusticia, sino por la justicia que Jesús está trayendo, está proponiendo. Es decir, por esa manera nueva de ver las cosas, en las familias no se va a aceptar pues la propuesta de Jesús, sea por parte de lo antiguo, sea por parte de lo nuevo. Y esa contradicción entonces tiene que ser tomada en consideración. Por eso Jesús habla de ser también capaces de juzgar cada uno por sí mismo, lo que se tiene que hacer. Si el ser humano, viendo las señales meteorológicas, puede decidir y puede saber qué es lo que va a pasar al día siguiente, si va a llover o va a hacer calor, pues igual con la presencia de Jesús en la historia, se tiene que saber de qué manera esta historia se va a desarrollar. Se va a desarrollar en una línea de bien, de humanidad, de solidaridad, no como antiguamente con valores falsos de poder, de dinero y de prestigio. Por eso Jesús está hablando de una ruptura, incluso en el seno familiar, porque su palabra es como ese fuego que necesita abrir caminos y poner en claro dónde cada uno se coloca, si se coloca a favor del reino de la propuesta de Jesús o si prefiere seguir encerrado en un orden antiguo que era incapaz de garantizar el bien, la paz, la dignidad de cada ser humano. Esta división entonces es algo, digamos, saludable, pero Jesús no está hablando de hermanos que se ponen en conflicto entre ellos, no está hablando de una comunidad, sino de un orden que todavía pues no se ha abierto a la novedad de su mensaje y por eso tienen que ser capaces de juzgar por ellos mismos. Porque acerca de Jesús se han dicho muchas cosas, los escribas, los fariseos, los representantes de la institución religiosa dirán cosas terribles acerca de Jesús, otros lo buscan para que sea su líder como si fuera una especie de caudillo, guerrero. Es decir, que Jesús ha dejado en claro que él no responde a nada de eso, por lo cual cada uno tiene que hacer una especie de consideraciones, tiene que ser lúcido para saber que seguir a Jesús significa romper pues con todos esos valores del poder, de la fuerza, del prestigio, del querer estar por encima de los demás, de la competencia desleal, de la ruedad, todo aquello que no permite, no garantiza, pues una sociedad nueva. Por eso Jesús está pidiendo a los suyos de manifestar siempre un mensaje que lleva adelante esta riqueza, este fuego, y también esas aguas como expresión de un amor que se entrega hasta el final para que pueda nacer una sociedad nueva y para que un orden injusto, todo aquello que forma parte de un pasado que se ha demostrado completamente ineficaz para garantizar el bien del hombre, pues un día pueda quedar completamente cancelado y se pueda contemplar un cielo nuevo y una tierra nueva, como propone también al final del Nuevo Testamento el autor del Apocalipsis. Gracias.